¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Escuchas! ¡Hazle! 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 ¡Hazle va a matar! ¡Pensame! ¡Escuchas a matar a él, hombre! ¡Dónde la pinta de la madre! ¡Risas! ¡Hey! ¡Sliminero! ¡Hazle! ¡Sliminero! ¡Hazle! ¡Hazle, pendejo! ¡Hazle, pendejo! ¡Inhalo! ¡Hazle, pendejo! ¡Uh! ¡Esperame no te vayan! ¡Atención! ¡Escuchas a miami! ¡Oh, suena la chingadera! ¡Ay! ¡Pensaba que era el Frankie puta! ¡Besare! ¡Me volvieron una fiscada! Venga Franky con una puta madre Vamos a parar en frente o en atrás? Venga el que atrás Venga el que atrás Franky, venga el que atrás No lo alcanzas, lo puedo chingar que no Verga que lo alcanzo Vete, 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 que lo alcanzo porque lo alcanzo Ay, si quiere ir del puto Si lo arreglo Ay que mierda, si ya me llamo el carro Hagamos de regreso pues He re gobernadorBook Solo un rato Pibe el putazo ¿Con mi topillica de mi topo colar? a huevo a ver chingores vamos a la chingera no se si arreglar el caballo y 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Que pinche caro! Uhhh.. nada !Vamos, vamos, vamos!, cómo no, cómo no, cómo no, llegamos, vamos! Quítate pinche chenguero ... Ahí está, llegamos pinche Michael, a ver qué pedo Cállate pinche gordito Bueno, la pasamos, me echamos chuparada, ¿eh? Como chingas que no Bueno